En la venta de Antequera Conocía a la marihuana Una mujer de bandera De pura raza guitarra Favor del loco a cualquiera De la noche a la mañana Cuando conde y maré Que se suplicaban su querer Su respuesta era la misma Lo siento, no lo dices Qué cosa más rara Decía la gente Qué cara de pena La de esta mujer Y en el patio de su casa Murmuraba la vecina Cantando con ironía Para hacerla padecer La marihuana, la marihuana Tiene una pena Una penita negra muy negra Que la envenena A quien estará esperando Sentadita en su ventana Que nos diga lo que quiere De una vez La marihuana Me contaron que a la venta Una noche de verano Con una cuerda Con una cuerda flamenca Vieron llegar a un grado Que la cara de vergüenza Se tapaba con la mano Se tapaba con la mano Preguntó por marihuana Y en su brazo la estrechía De su culpa De su culpa arrepentido Llorando por ese embordido Que estaba casada Preguntó por marihuana Y en el patio de su casa No murmuran la vecina Ni cantan con ironía Lo que la hizo padecer La marihuana La marihuana La marihuana Tiene una pena Una penita negra muy negra Que la envenena A quien estará esperando Sentadita en su ventana Que nos diga lo que quiere De una vez La marihuana La marihuana